Hola a todos, Rojas no juegue en Melec y le voy a dar la respuesta a muchas personas que me están preguntando ¿Por qué no fichó por Melec? Melec está debiendo a Rojas 300 mil dólares, que es parte del 15% de la transferencia absoluta al fútbol mexicano ¿Eso podría significar que si le pagaban eso se pagaban a Melec? Sí, porque los jugadores juegan por dinero, no por amor a los colores Hace rato el fútbol cambió, quizás en los años 90 era otra cosa Pero hoy es amor al verde dólar, retratos de George Washington sobre la mesa Rojas ya me he cansado de hablar lo que le puede aplicar al Barcelona y lo que le puede dar Él no viene al 100% lo que pedí en la primera ocasión, donde el técnico no lo quería porque tenía un proyecto de otros jugadores La segunda ocasión también tenía proyecto de dos jugadores brasileños que nunca llegaron Entonces Rojas lo va a poner en zona de creación, zona de creación Más que tirarlo a Murado a la raya, es un jugador que va a tener mucha progresión y mucho contacto El drama con el 9 y con el volante de creación A Cortel están buscando equipo por fuera, hasta en China, no estoy diciendo que se va Pero Rojas ya es cosa jugada, llega al 70% de la exigencia original del jugador Barcelona compra el pase con una cláusula de salida Que en cualquier momento o cualquier altura del campeonato El jugador si tiene una oferta buena que le conviene a él y al club, se va Miller Bolaños Miller Bolaños, atentí con lo que voy a decir Ayer en el programa Colega de esto es fútbol, tiramos la bomba Con mi socio de la información Miller Bolaños comenzó la conversación ayer en horas de la tarde Hoy siguieron las conversaciones El drama de Miller es este Y hay jurisprudencia en el caso Canigia Canigia cuando estaba en Boca con Maradona Y es jurisprudencia de ahí se modificó un poco el reglamento FIFA Cobraba como 30 mil a 35 mil dólares Nunca es bruto 30 a 35 mil Porque eso varía de acuerdo a los goles que hace Ellos tienen bonos adicionales Canigia y Maradona vivían la noche Y no se iban a entrenar Y a veces faltaban a los partidos Bien, entonces Le hacen un contrato La directiva le hace un contrato Bien hecho Por parte de abogados Que son amigos Y le dice Usted juega por partido Eso se llama contrato por presencia Y a Miller Bolaños En Barcelona Quieren hacer un contrato por presencia Pero ojo Que eso también tiene su salida No estoy diciendo trampa Tiene su salida Presencia significa Que si juega un minuto Y al minuto 13 Va de la cancha Es como que se ha jugado 90 minutos Reglamento FIFA Ahí viene el otro Canigia Cuando llega a Bianchi Le dice No lo quiero Yo no lo voy a tomar en cuenta Perfecto El contrato seguía en vigencia Entonces ahí viene La trampa El contrato seguía en vigencia Un año no lo tomó en cuenta Y se fue a tomar sola a Miami ¿Qué ocurre? De que Canigia demandó Por contrato de presencia A Boca Y lo demandó por 10 millones de dólares Llegaron un acuerdo Y todo Después No va a ser largo el asunto A 2 millones y medio Pero por qué Porque los abogados Apelaron a decir A ver un momento El jugador Siempre estuvo Dispuesto Porque la disponibilidad En el fútbol Vale Siempre estuvo dispuesto Pero el técnico No lo convocó Y eso le obligó A Boca pagar 2 millones 500 Que le pagó Todo el año De contrato Como si el jugador Hubiera estado presente En los partidos Esa es la cláusula Que No, no es cláusula Es la salida De la cláusula De jugar por partido Y miles Le quieren hacer Un contrato Por partido Es decir Contrato por presencia Lo que se llama jurídicamente Y de ahí viene Algo fundamental Contrato por dos años Si el primer año Pasa automáticamente Se renueva Para el segundo año Mil herbolaños La última palabra La última palabra La tiene el técnico Estoy hablando De cosas administrativas Si el técnico dice Yo lo quiero Lo presentan enseguida Se lo lleva a un helicóptero Y lo presentan enseguida Pero el técnico Todavía no ha dicho Sí Ojo Con el caso de Joao El técnico A la tercera dijo sí Porque las dos primeras No Venían unos brasileños ¿Qué me preguntaba? Que esto de aquí Son opciones Que podrían darse En el contrato de Miller Son cláusulas Pero que podrían Si le parece Y las pueden aplicar Si el jugador quiere Porque si el jugador dice No, no, no A mí me paga Un ejemplo Un ejemplo Así como los jugadores extranjeros La voluntad del jugador vale Usted es un jugador extranjero Viene a jugar a mi equipo ¿Cuánto usted quiere ganar? 20 mil dólares Y yo lo ¿Neto O en bruto? ¿Qué quiere usted ganar? ¿Neto o en bruto? Bruto En bruto Claro Porque usted paga No, no Líquido no ¿En bruto no es líquido? No, no, no Bruto no es líquido Bruto es todo Es decir Que usted se paga sus impuestos Yo con mi factura Exacto Y no tiene problema Con el fisco Pero si es Atenti Si es neto Se encarga Se encarga el club Y el club nunca le va a pagar Porque Los clubes no están obligados A pagar eso ¿Es el que le debe dinero a Miller? ML no No Le deben sueldos atrasados Y el contrato hasta diciembre Rifle Y con Yo